Bueno, empezamos. Buenos días, compañeros. Siguiendo con las clases intersemestrales, vamos a dar inicio a la clase de introducción a la geología general. En esta oportunidad, este curso va a ser dictado por el compañero Joan Vega. El compañero Joan Vega es actualmente el presidente de la SESIC. También ya está por cursar el décimo ciclo de la Escuela de Ingeniería Geológica. Fue voluntario, bueno, es voluntario en Proyecta Uni. También es un buen tutor de geología, mineralogía, petrografía, microscopía y petrología. También fundó el proyecto llamado Proyecto Campo 19, que en total, hasta el momento, cuenta con unas 84 salidas de campo. Es ayudante de tesis y apoya en trabajos laborales referidos a la especialidad. También fue asistente y participante en distintos congresos, los cuales son muy conocidos a nivel internacional y nacional. Y, bueno, sin nada más que decir... Ah, sí, recordarles que todas las consultas que sean realizadas durante la ponencia sean respondidas al final. Y lo cual, al final también espero su apoyo de ustedes para poder finalizar con una foto grupal. Sin nada más que decir, le doy el pase a mi compañero Joan, que empezará con su exposición y presentación. Claro, muchas gracias, Leonardo, por la bienvenida y buenos días con todos los presentes. Sí, más bien agradecer por la oportunidad del Círculo Minero por la invitación. Geología General es un curso básico y muy importante para las escuelas de minas, metalurgia y geología. Es por eso también que se están dictando estas clases, quizás no solamente por parte del Círculo Minero, sino también de repente por otras escuelas. Además, recordar que este curso también no solamente lo llevamos nosotros, sino compañeros de ambiental, compañeros de civil, geografía y otros referidos a ciencias de la Tierra. Entonces, debe ser difundido de todas las maneras posibles. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas si se puede ver? Sí, Joan, sí se logra ver. Ya, genial. Bien, aquí yo soy el presidente, el actor presidente de la CECIF, la Asociación Cultural de la Escuela de Campo. La foto que les muestro es una de las salidas que hemos tenido hace un mes y medio aproximadamente a la provincia de Cajatambo. Nosotros constantemente, como parte de ASECIF, estamos difundiendo netamente lo que es el campo y información geológica en general, que son partes teóricas, tratamos de hacer también workshops, etc. También cursos introductorios. Más adelante se viene lo que es la historiografía, un curso un poco tedioso para muchos compañeros que van a cursar eso. Y bien, no solamente somos el ASECIF, sino también tienen sus chapters. Por ejemplo, está la CEG, está la SGP, SGP, y tal como ven en el cartel azulado está el APE. Y bien, junto con todos ellos estamos tratando de difundir el campo, no solamente en la universidad, sino por otras provincias, otras regiones y, ¿por qué no, otros países? Sin más preámbulo, voy a comenzar. Bien, el tema, como bien lo ven ahí, es geología general, pero la geología no solamente se basa en una o dos ramas, sino en sí es apoyado por muchas ciencias también. Ciencias teóricas, ciencias prácticas. Por ejemplo, ahí estamos viendo en la parte superior que tenemos la física, la química, la biología y la matemática. Porque sí, es cierto, la física aplica en la realidad, así como todas las demás ciencias que están viendo, la química, ¿por qué? ¿Por qué hay reacciones químicas en todo momento? ¿Cómo es esto? Ahorita, cualquier relieve topográfico que se encuentre en cualquier zona está siendo afectada por la naturaleza. De repente no lo vemos. ¿Por qué? Porque el tiempo geológico en sí es bien extenso. En la biología, los animales han sido parte de la vida, en primer lugar, hace muchos millones de años en el precámbrico. Y hasta ahora siguen teniendo mucha importancia en lo que es la erosión, la meteorización. Yo sé que de repente se recuerdan cuando están caminando y de repente ven una vereda agrietada, ¿no? Y se ve a que una plantita por ahí, sus raíces están creciendo. Y las matemáticas, bueno, nosotros los geólogos también procesamos data. Esa data puede estar enumerada o puede que no. La cosa es que la matemática está en todo lugar, así como la comunicación. En la parte inferior ya tenemos las ramas de la geología, por ejemplo, la geofísica, la cual nos ha permitido conocer lo que no se ve en el subsuelo. La geoquímica, simplemente es la química aplicada a la geología o combinada con las ciencias de la Tierra, ¿no? Esto nos puede ayudar más que todo a saber el ciclo de un elemento, a saber el mineral en qué condiciones se ha formado, presión, temperatura, sus asociaciones. La paleontología también es apoyada de la biología. ¿Por qué? Porque aquí se estudian los fósiles. Esas huellas que quedan impregnadas en sedimentos, que más adelante van a ser roca, es la evidencia. Por ejemplo, aquí en Lima hay muchos lugares donde hay fósiles, por ejemplo, Puente Piedra, Ancón, Ventanilla, Surco, La Molina. Hay rocas sedimentarias del Cretácico y Urásico en el cual se encuentran diferentes tipos de fósiles de diferentes tamaños también. Y bueno, eso es algo muy amplio porque también se ha encontrado en rocas vulcanos sedimentarias, o sea, donde ha habido una actividad explosiva, efusiva, pero claro, siempre va a estar resguardado según las condiciones en que el fósil pueda estar viviendo. Por otra parte, tenemos la mineralogía y la petrografía. Como bien lo dice, mineralografía, mineralogía estudia lo que es los minerales, y la petrografía va a estudiar las rocas. Bien, a ver, siguiente. También he puesto en la presentación, aparte de dibujos, he puesto algunos textos que los voy a leer. Y sí, si es que hubiesen dudas, normal, pueden levantar su mano, o normal, podrían interrumpirme, ¿no? Para mí sería muy agradable que tengan consultas, porque así podemos solucionar de mejor manera. Entonces, la geología, como su nombre lo indica, se dedica al estudio de la Tierra. ¿Por qué? Aquí está geotierra, logía, es estudio. Este va a ser una ciencia natural que describe la composición del planeta, su ubicación y actuación en el universo. Como lo decía, este está en constante cambio. Además, su ubicación también, porque la Tierra, aunque no lo crean, ha estado en distintas posiciones respecto al Sol. Además, ha estado cambiando la inclinación de su eje. Además, la Luna también ha estado en unos inicios más cerca de él. Entonces, estudiar la Tierra es fascinante. De que nos va a faltar tiempo, de hecho que sí. Pero como geología en general, tenemos que tener una base bien sólida para enfrentrarnos a los retos del futuro. Ahora, la geología también va a tratar de interpretar los fenómenos que en ella han sucedido, o sea, los fenómenos pasados. De eso se trata la geología histórica. Porque hay dos, la geología física también, la histórica también. Ahora, las leyes que rigen estos eventos es intentar hallar unas respuestas a los enigmas. ¿Cómo sería la génesis, la de la Tierra, la fuente de energía para los movimientos de traslación y rotación? Porque sí, es algo que está en el pasado. Los geólogos somos los que viajamos en el tiempo, en la actualidad. Es algo tan maravilloso. Siguiente. Ya les había dado una previa respecto a la geología con su relación de otras ciencias, pero veamos esta figura geométrica. Y más o menos, por ahí estamos viendo que la biología, o está apoyada en la biología, la paleontología, la biofísica, la bioquímica. Tenemos aquí, en los externos, la geología física y química. Todos esos se van a combinar y nos pueden dar otras ciencias. Las cuales, al final, van a ser apoyadas en geología o en distintas otras ramas. A ver, sí, se define generalmente como estudiamos los procesos internos de la Tierra y las transformaciones que afectan, no solamente a los minerales y las rocas. ¿Por qué se menciona esto? Porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor es suelo y roca. Por ejemplo, actualmente la universidad tiene su afloramiento de roca. Atrás tiene la formación de herradura, que es del Balanginiano Medio, unos 136 millones de años. Entonces, también tiene su suelo. Si nos damos cuenta, actualmente está pasando el río Surco y el río Rima. Este hace un par de millones de años, nada más, en el Cuaternario, quizás desde el Pleistoceno. Ha estado depositando en el valle, todas sus rocas, todas sus arenas, sedimentos. Y en algún momento, actualmente es el suelo del imán. Entonces, este va a estar en constante cambio debido a los agentes atmosféricos. Otra imagen para tener relación de la geología y las otras ciencias. Más adelante quizás hablaremos de todas o de algunas. Pero ya he estado dando unas previas para estar en contexto. También se estudia la mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la mayoría de viviendas o lugares está sobre suelo. Muy pocas zonas, bueno, hablando de Lima, están sobre cerro. Sí, si bien es cierto, están habitados también. Pero necesariamente, para mí es más seguro vivir sobre roca que sobre suelo. Entonces, la mecánica de suelo va a estudiar ahí. El comportamiento del suelo ante los agentes de repente de hidratación, deshidratación. Existen tantos problemas con el suelo, también deslizamientos. Entonces, el geólogo está ahí para apoyar. Hidrogeología también. Esto hace referencia a buscar depósitos de agua, agua subterránea. Pero además, no solamente eso, sino su distribución. Dónde se encuentra, si es factible extraerlo, si no o no, si está contaminada, etc. La geología ambiental también es parecida. Esto me hace dar una definición de repente en las aguas hervidas o quizás en algunos relaves. La geología ambiental ahí va a tratar el ambiente. Entonces, hay que tener todos los cuidados necesarios. La sedimentología, como bien lo dice, estudiar los sedimentos. Posteriormente, este también va a ser ayudado con la estratigrafía. Que va a estudiar los estratos. De la geología regional, que es un poco más amplia. De ahí puede estudiar cómo están distribuidos los distintos tipos de roca a lo largo de la Tierra. Por ejemplo, aquí, algo bien notorio, en Lima o en todo el Perú, tenemos el Batolito de la Costa. Esto es algo regional que se extiende del norte hasta el sur. Ahí tenemos, de repente, el vulcanismo del grupo Calipuy, que tiene una gran extensión también, que es del paleógeno, neógeno, por ahí. Y así, tenemos distintos eventos en los cuales tenemos grandes eventos geológicos, vulcánicos, magmáticos, sedimentarios, y los cuales quedan marcados a lo largo del tiempo. La geología histórica también, la geocronología, se va a permitir datar una roca. Y la geología histórica, ordenarlo de una manera secuencial. Desde el más antiguo al más reciente. Aproximadamente la Tierra tiene 4.6 billones de años. La paleontología, como ya lo mencioné, estudian los fósiles. La geología estructural, la deformación de la Tierra. La geoquímica también, ya lo expliqué. Cristalografía, los cristales. Porque un mineral, nosotros vemos en macro, sí, una pirita cúbica. Ya acá. Pero si vamos a una escala, de repente, microscópica, o más allá, nanoscópica. Quizás amstroscópica, como es lo que se suele ver en este curso de cristalografía. Podríamos ver cómo están enlazados el átomo de hierro con un átomo de azufre. Entonces, así, más o menos, la cristalografía nos ayuda. La petrografía, también ya la expliqué. La geofísica. La geología económica, claro, se trata de buscar recursos naturales. Metálicos, no metálicos. Y la exploración, bueno, salir a campo y encontrarlos. Pero no solamente es caminar, sino con distintos criterios. Estas son las definiciones que ya he estado mencionando. Así que la voy a pasar. Estas son algunas imágenes. Por ejemplo, déjeme poner aquí el mouse. El de aquí daría noción a lo que es la paleontología. Porque sí, se han encontrado dinosaurios, amonites, bivalvos, trilobites, grapcolites, turtelas, calamares, peces, etc. Innumerables especies. Dependiendo de dónde se encuentren. Porque en algún momento han estado habitando nuestros océanos. Ah, bueno, lo que tenemos aquí en la parte superior izquierda son... Vendría a ser noción en la cristalografía, ¿no? Si no me equivoco, estos son clases cristalográficas. O vendría a ser cómo está adoptado su sistema cristalográfico. Algunos son combinaciones de otros. Y esto, bueno, ya estaría estudiado por la mineralogía. Que son minerales. Nuevamente, esto ya lo expliqué. Esto también. Y entraría a lo que es el ciclo geológico. Bueno, el ciclo geológico o ciclo de las rocas también se le llama, ¿no? Porque en sí, todo vino desde una roca. La corteza es roca. Ambas cortezas. La continental, donde están los continentes. Y las oceánicas, sobre donde están los mares e islas. Entonces, este cuenta por tres etapas. Como se menciona aquí, ¿no? Una orogénesis, donde comprende todos los procesos que dan origen a la formación del relieve. Esta es la creación. La formación de cordilleras también. La cliptogénesis. Esto vendría a ser noción en lo que es la erosión. De repente yo tengo un pico de una montaña. Pasa millones de años, este puede bajar metros. Y metros, ¿no? Por la erosión que se menciona. Y claro, esto también ya va a ser transportado. Va a llegar de repente a una huenca sedimentaria. Se va a depositar y se va a formar rocas sedimentarias. Y la litogénesis es el proceso en el cual ya todo ese material. Que es erosionado. Va a formar una roca sedimentaria. A ver, siguiente. Este vendría a ser un esquema. Bien, esto podría ser la cordillera. Podría ser. Y este sería el océano pacífico. Entonces esta sección sería oeste. Este aproximadamente. Siempre es bueno cuando se hacen esquemas en campo o en gabinete. Marcar la orientación. Porque no solamente se dibujan este tipo de esquemas. Si no, podrías dibujar de repente la estratificación, una falla. O por ejemplo, la semana pasada hemos salido unos gravenes y horse. Que son este producto de fallamientos normales. Entonces siempre la orientación es importante. Y también una escala. En este caso no hay escala porque quizás debería ser muy exagerada. De repente unos 2, 5 kilómetros de repente. Eso es muy importante. También en los mapas geológicos debe ir la escala y tu norte también. Bueno, en líneas generales, ¿qué tenemos aquí? Podemos empezar de aquí. Es el magma. Que sabemos que está por muy debajo de nuestros pies. Muchos kilómetros. Es muy caliente. Pero este entiende el equilibrio. Es por eso que se mete por fracturas. O donde se encuentra el más tranquilo. Aunque también es perturbado por las energías o procesos radioactivos. Que ocurren en el núcleo terrestre. Este le va a dar calor. Va a aumentar su entropía. Se va a desestabilizar. Y va a buscar la estabilidad. Va a formar, por ejemplo, rocas intrusivas. Y si fuese por un volcán, unas rocas efusivas. Existen cantidad de rocas. De diversos colores. De diversos tamaños de granos. De distintos pesos. Distinta porosidad. Vesicularidad. Ya poco a poco los geólogos. Bueno, también los mineros y los metalurgistas. Van a tener la oportunidad de estar en campo. Y estar ahí, ¿no? Uno versus uno con la naturaleza. Y tratar de descifrarlo. Pero claro, especialmente los geólogos. Ya que esa es nuestra charla. Este vendría a ser la representación de la meteorización. Tengo, por ejemplo, una montaña. En el cual también, sí, la humedad es muy importante. Porque esta hace que se hinche o de repente que se deshinche, ¿no? O que se contraiga. Estos procesos, generalmente, en las altas montañas, hacen que se fractule la roca y se caiga, ¿no? Y me forme quizás unas morrenas. Al final todo llega a una cuenca de sedimentación. Que podría ser esta. Y más adelante, si es que no se perturba o se recicla, se formarían rocas sedimentarias. Aquí, como yo lo mencionaba, aproximadamente esta es la edad de la Tierra. Por ahí dataron una muestra por circones. Y ya estaría un poco más exacta esta edad. Dos procesos principales que se tienen. Los internos o endógenos que vienen de dentro. Externos o exógenos que vienen de afuera. Existen muchos factores externos, la verdad. Los glaciares, las aguas subterráneas, continentales, la oración marina. Es la cual te deja unas formas muy interesantes. También está la acción eólica. Esta que te forma las dunas. Muy interesantes, chicos. Poco a poco van a estar en contacto con ellos. Los procesos internos, aquí como menciona el gráfico, se están dando unos levantamientos. Estos procesos hacen creación de montañas. Te genera roca. Genera material. El cual posteriormente ya por los exógenos van a ser meteorizados. Bueno, dentro de los endógenos podríamos hasta tres tipos mencionar. De repente la fusión magmática, la cristalización magmática y el metamorfismo. Estos ocurren dentro de la Tierra. El metamorfismo se divide en más todavía. Y es un poco amplio. Este es un tema aparte. También se lleva en PRIN. Es un curso de séptimo ciclo, me parece. Es muy amplio. Quizás no se estudia mucho aquí porque en Lima no hay muchas rocas metamórficas. Pero si nos vamos de repente para Arequipa o para Piura. O quizás entrando ya a lo que es la cordillera occidental, oriental, en los complejos metamórficos. El metamorfismo se podría estudiar de mejor manera. El número uno, la fusión magmática. Empezaría por la anatexia, que es la fusión de la roca. Yo lo llamo reciclaje de la roca. Cuando yo tengo quizás en la losa oceánica, esa zona de subducción. Y luego por este proceso se va a fusionar, se va a derretir y se va a formar magma. Otra parte también que es muy importante y estuve revisándola. Otra parte que no siempre se toca en estas sesiones es la migmatización. Porque este también en su proceso tiene un poco de fusión. Esto se da ya en zonas de metamorfismo de alto grado de temperatura, de presiones. En los cuales los minerales de menor temperatura de fusión, por ejemplo unos félsicos, quizás unos felespatos potásicos, algunas microclinas, ortoplasas, van a sufrir la fusión parcial. Y este se va a formar unas texturas así, migmatíticas. Este tipo de rocas hay por Piura y también por Camaná. Justo me traje una muestra muy interesante. La cristalización magmática. Esta se produce de tres maneras. Si es que es muy rápida y saldría por un volcán, por ejemplo, formaría rocas volcánicas. Si es que es lenta y muy ordenada. ¿A qué se refiere a ordenada? Que mis cristales van a estar por aquí creciendo. Luego por aquí va a tener una forma ordenada. Y generalmente tienden a formar cristales. Y más adelante ya se le puede dar un nombre. Por ejemplo, un granito, si es que es félsico. O un gabro, si es que es máfico. Aquí en rocas volcánicas podríamos tener sus equivalentes. Una riolita, que es félsico. Y un basalto, que es máfico. Respecto a las rocas filonianas, o hipavisales, o subvolcánicas. Estas tienen generalmente textura porfirítica. Nosotros vamos a ver como un mudín, cristales grandes, en una pasta de menor tamaño. Es muy interesante este tipo de roca. Porque al clasificarla, según acupeo, según taz, tenemos que ver la roca completa. Es un poco complicada de clasificar este tipo de roca. Esto se hace por taz, generalmente. O también por colores, composiciones, por pesos. También hay muchos métodos empíricos, que se usa generalmente en campo. Y aquí sí ya es más visible, porque aquí es pura lupa, nada más. Es la lupa y la roca. Creo que hay una consulta. Ah, no, pueden ir dejando sus preguntas y serán respondidas al final. Era chévere. El metamorfismo. Sí, también es un proceso que ocurre por debajo. A veces un poco somero. A veces muy profundo. Aquí es donde cualquier tipo de roca sufre un proceso de transformación y se va a convertir en una roca metamórfica. Ejemplos de este tipo de roca. Puede ser un mármol, que viene de una caliza. Puede ser una cuarcita, que viene de una arenisca. Un jorfes, que podría venir de unas pelitas o hasta de una marga. Podríamos tener un neis, que podría ser ortonéis, paranéis, metanéis, dependiendo del protolito. Podríamos tener granulitas, eclojitas, esquistos verdes, esquistos azules, etc. Entonces, el metamorfismo es un tema amplio para estudiarlo a detalle. Pero claro, su aplicabilidad tendría que ser en el campo, ¿no? Donde podremos encontrar todo eso. Es fácil. Filita, esquisto, neis, pizarra, etc. Bueno, los tipos pueden ser regionales, que son los de gran alcance. Los de contactos producidas por un intrusivo. Que está así y viene. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Y me metamorfiza las rocas circundantes. El dinamometamorfismo. Eso está asociado a movimientos. Pueden ser fallas. Y formas las milonitas o ultramilonitas. Metasomatismo e intercambio químico. Me produce de repente una recristalización. Ahora, estos son los procesos geológicos externos o exógenos. ¿Qué quiere decir? Ahora, un momento. Creo que hay una pregunta. Buenos días. Si me mencionan cristalización fraccionada, ¿qué significa? A ver. ¿Lo he mencionado o no? Voy a buscarla. Cristalización fraccionada. No le he puesto. Ya, pero te la menciono. Cristalización fraccionada. Quiere decir que... Déjenme un espacio acá. Yo, en un momento, tengo mi Mac. Bueno, por acá. Si te dice fraccionada, es porque en primer momento, en primera instancia, este magma va a llegar hasta un punto en el cual aquí cristaliza. Cristaliza distintos minerales. Hasta este punto. Dejó de ascender. O esto fue lo que cayó. Hasta aquí yo tendría un tipo de roca. De repente, un gabro. Este es lo que ocurre en... En el batolito de la costa, ¿no? Hay tantas superunidades diferenciadas en las cuales uno ve esto. Un centro, así, que se diferencia. Acá se ve gabros. Acá se ve dioritas. Y por acá ya se ve grano dioritas, tonalitas, granitos. Entonces, poco a poco, esto cuando va ascendiendo, va llegando a las condiciones de estabilidad. ¿Por qué? Porque esto es una masa. No tiene su volumen, su propia densidad. Hay minerales con más densidad que van a caer. Luego de eso, acá ya tengo algo más intermedio. Por ejemplo, podría ser una diorita. Y ya más adelante, tengo mi granito. Esa es una cristalización fraccionada. Que, claro, está asociado también a la formación de minerales, ¿no? La serie de Bowen y todo eso. ¿Respondió tu pregunta o hay dudas? Mejor dicho, crea fases. Sí, podríamos decir que crea fases. Ya que el magma es, en sí, tiene tres estados, ¿no? O contiene los tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Entonces, yo lo sustituiría normalmente a la formación de rocas, ¿no? Pero, claro, eso está determinado por sus minerales también. Lo normal es que desde lo más máfico vaya a lo más félsico. De mayor temperatura a menor temperatura. Así siempre se ha dado y eso es lo que creo también, ¿no? De repente, por ahí, quizás esto se mezcla con otro magma y va formando otros intermedios. Pero eso ya son otros procesos. Entonces, ¿respondió la pregunta? Listo. No te olvides, en geología las palabras son casi literales. Si dice cristalización fraccionada, es porque se está fraccionando. ¿A qué? Debido a la cristalización. ¿De qué? De algunos minerales que muevan a formar roca. Listo. A ver, siguiente. Los procesos endógenos estamos viendo, ¿no? Los exógenos, perdón. Bueno, como lo estaba mencionando en un inicio, estos son los que me alteran. Son los que me van a erosionar todo el relieve, ¿no? Y como les mencionaba también hace un momento, generalmente es las aguas subterráneas, la acción eólica, la acción marina, las aguas continentales, los glaciares también. Bien, todo lo que causa perturbación en la corteza o en la superficie, es un agente geológico. Además, se tiene que erosionar y transportarlo. Tiene que cumplir con esas tres normas. Bien, a ver, en esta parte ya entramos un poco a lo que es geología histórica. En este primer esquema les traigo las eras geológicas de la Tierra. Aquí está, cenozoico, mesozoico, paleozoico. Más antes hay, están tres, que es el arcaico, el proterozoico y el jádico. El jádico ya es el último. Como les mencionaba, la geología casi es literal. Si dice jádico es porque viene de fuego, ¿no? De lo más profundo. Entonces todo era una bola de fuego. Aquí solo se menciona el eón. El león fanerozoico, para no entrar en complicaciones. Lo bueno de esta imagen que pude encontrar es que también da la vida. La vida animal y vegetal. Entonces podemos tener una idea de la evolución que ha ocurrido. También hay un espiral en el tiempo. Donde se nota, ¿no? Aquí ha habido vulcanismo, aquí ha habido extinción y todo ello. Pero ya en la actualidad tenemos lo que son los mamíferos. Bueno, insectos, plantas. Tenemos de todo, mucha variedad. Pero antes existieron unos animales que no existen, ¿no? También hay evidencia de troncos fósiles. Por ejemplo, en Puno hay troncos fósiles, recuerdo. Este, estos de aquí que ven, son los más amplios. Pero eso también es un fósil. Aquí me parece que no han puesto, aquí están, estos son los trilobites. Y me parece que estos son los draptolites, me parece. Hay peces también que en un momento estuvieron sin escamas. Luego con escamas de evolución es así. Y bueno, actualmente el hombre aquí está. Hay que darnos cuenta que aquí son 65 millones de años. Aunque según lo de aquí es 66. Mesozoico aproximadamente le ponen hasta ahí. Ahorita vamos a ver la exacta. Y así esto va avanzando. Déjenme acercarme un poco. Aquí está. Este es el senozoico. En primer lugar, esta es la tabla cronostratigráfica internacional. Hay una más actualizada del 2022. Aquí está el senozoico hasta 66. El mesozoico llegaría hasta el 251 aproximadamente. Y el paleozoico hasta el 541. Aquí está. Y aquí está el... No, está el protorozoico, arcaico y jádico. Este es el órgano. Bien. Bueno, también quería explicarles esto. Creo que voy bien con el tiempo. ¿Sí? Quería explicarles de que esto es básico. Cuando queremos entrar al campo de rocas sedimentarias. O a geología histórica. A quién va a ocurrir primero, a quién va a ocurrir después. O a ser un poco más exacto. Porque no es lo mismo decir, encontré una roca del senozoico. A decir, encontré una roca del burdigaliense. Ya estaría más exacto. Y esto podría ser subdividido todavía. Entonces, esto te da más exactitud. Y también, con esto te podrías comunicar un poco mejor. Una tabla que el teólogo y todo el que quiera aprender geología debe tenerlo impreso. Al menos en A3, para que pueda identificarlo. Bien. ¿Qué más podría mencionarles aquí? Como les decía, el literal. Biogénico. Aquí la Tierra se volvió una bola de nieve. El diacárico. Acá se vio la explosión de la vida. La explosión cámbrica. Y aquí todo tiene su porqué. Albiano, apiano, barreñano. Toda esta zona de aquí es generalmente lo que tenemos en Lima. Hasta daniense, me parece, con la formación cazapalga. Que ya entra al paleógeno. Estas son las secuencias generalmente carbonatadas. O acá en Lima, las volcánicas del Casma. Por aquí las volcánicas. Por aquí también hay otras volcánicas del grupo Puente de Piedra. Y hablando de Lima, las rocas más antiguas se encuentran por acá. Pero si vamos a otros lugares, vamos a encontrar Triásico, Iurásico Inferior. De repente el grupo Mitú. El grupo Pucará que está por acá. Y el Tarma, el Ambo. El Copacabana. El Cabanillas. El Ananea. Tenemos tantas formaciones que son antiguas. Pero si ya se debe de repente a que se han conservado. Que posibles fallas han hecho que asciendan. Que eso ya es un poco estructural y un poco de geología de campo. Hasta el momento una pregunta. Quiero desear. Porque ya estoy en la mitad de la presentación. De repente Leonardo, un minuto puede ser de break. Sí, claro. Claro, ya no habría problema. Listo. 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 Bueno, al parecer ya no hay ninguna pregunta. Entonces, ¿podemos continuar, Leonardo? Sí, yo. Sí, no habría problema. Listo. Está chévere la ponencia. Me está gustando. Bien, y entrando a lo que es la estructura de la Tierra. Porque tenemos que conocerla. Se ha conocido gracias a la geofísica. Yo por ahí diría que más con la sísmica. Que es lo que les voy a presentar más adelante. La estructura está dividida en corteza, en manto y en núcleo. Además, los mantos están divididos en superior e inferior. Y el núcleo exterior e interior. Esos son los estados en los cuales se encuentran. La corteza en sí no es rígida. Se dice que es plástica. El manto superior también va a ser plástico. El manto inferior, sólido. El núcleo externo, líquido. Y el núcleo interno, sólido. Se dice que es sólido por sus altas presiones. Y el núcleo externo es líquido. En sí, ambos deberían ser líquidos. Pero me menciono nuevamente. Tanta es la presión. Imagínense cuántos, cuántas miles, millones de toneladas de rocas se encuentran sobre ella. Y bueno, esta parte es plástica. Además va a ser donde se va a generar el ciclo de las rocas. O los procesos endógenos. Aquí el manto inferior también es un aporte muy importante. Esto va a vivir lo que es la astenósfera. Tosfera, astenósfera. Ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí por esta sección tenemos las profundidades. Miren cómo es. La corteza sí es delgada relativamente respecto al manto. El manto es el más abundante. El que tiene más volumen. Y por último el núcleo es el que le sigue. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Conocer el interior de la Tierra, su estructura y su composición, no es una tarea fácil. Claro, no lo es. Los métodos directos, por ejemplo, los sondeos, las perforaciones, que quizás muchos lo conocen, no solo permiten conocer una mínima, o bueno, solo permiten conocer una mínima parte de nuestro planeta. Unos 15 kilómetros, de aproximadamente 6.371. Porque claro, perforando la Tierra uno puede saber qué roca tenga, ¿no? Pero a ver, pero juguemos un kilómetro. La verdad que es imposible. ¿A qué didáctico la diapositiva? ¿Cómo se ha podido conocer el interior de nuestro planeta? Como mencionaba, métodos indirectos por la geofísica. Exactamente por el método sísmico, o la sísmica, como se llaman. Este se basa en los cambios de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. A ver, vamos a ver, este vendría a ser, que va a variar de acuerdo a la profundidad. Nosotros, cuando hay sismos, cuando hay sismos ahí en la Tierra, se propagan distintas ondas, por ejemplo, la S y la P. Y claro, dependiendo de qué onda sea, se va a propagar por distintos medios. Que lo vamos a ver ahora mismo. Ah, esta era una idea respecto a la anterior, ¿no? Porque si observamos esta gráfica, ¿qué diríamos? La verdad diría yo que todo es constante, ¿no? La velocidad no varía con la profundidad. Y dense cuenta aquí. La velocidad varía con la profundidad. ¿Qué quiere decir? Que yo, al menos aquí, tengo un distinto medio, ¿no? Y aquí tengo otro medio. Esto más o menos se dice la sísmica. Lo podríamos asemejar al curso de estratigrafía. Recuerdo que se lleva un poco de sísmica. Geología del petróleo también. Pero no hay que esperar a estar en séptimo ciclo, octavo ciclo, para poder verlo por primera vez, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? No hay capas diferentes. Pero esto no se da en la Tierra o no se da de repente en otros planetas. Ahora, sí, lo que estudiamos en sí son los terremotos. Porque estas se emiten en ondas sísmicas. Que serían las vibraciones. Que, bueno, se da a transmitir por toda la Tierra. Tenemos tres ondas. Están las P, que se transmiten por sólidos y líquidos. Y las S, solo por sólidos. Y las ondas L, se transmiten por la superficie terrestre. Estos son los que causan daño en la superficie terrestre. Vamos a ver. Esta es la sección pasada. La que les estaba explicando. Que según la velocidad, cambia la profundidad también. ¿Por qué? Porque son distintos medios. No hay que olvidar eso. La Tierra no es constante. Ahí está el texto también. Lo dejo ahí para que lo puedan leer un poco. ¿Listo? Siguiente. Ahora, ¿cómo es el sismodrama de la Tierra? En primer lugar, tenemos las ondas P y S. Recordemos, voy a regresarlo. Que la S se los se transmiten por sólidos. Mientras la P por ambos. Entonces, si vamos así. Ya tenemos algo sólido hasta al menos, diría yo, 250 kilómetros. Eso llegaría hasta el manto superior. Luego decae un poco. Llega hasta los 3.000 kilómetros. Que vendría a ser aproximadamente también mi manto inferior. Ya estamos en la zona líquida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya no se ha transmitido. O hasta aquí llegaría. Ya que las ondas S solo se transmiten sólido. Entonces, ¿qué pasa en el siguiente? Decae. Ya no tengo cómo propagarse. O cómo que se propague. Mientras que las ondas P. Sí continúan. Aquí está. Yo invito a que estudien bastante lo que son sismología o los sismogramas. Porque entender la Tierra es entender un poco de dónde estamos viviendo. Y cuál es su estructura también. Esto ha marcado en la Tierra discontinuada. Por ejemplo, Morovisi. La de Gutenberg. Esta sería la corteza. El manto, como lo mencioné. Y el núcleo sería este. A ver, siguiente. Bueno, estas son las discontinuidades entre las mismas capas. También debe ser una sección. Eso sería una porción de la Tierra. Un cuarto quizás. Donde se ven las profundidades. Y además también la distancia de los radios. Aquí está. Para que vean que la corteza es muy delgada respecto a lo demás. Algo interesante es que la corteza continental es más gruesa que la corteza oceánica. ¿Sí? El interior de la Tierra tiene varias capas concéntricas. Ya lo hemos visto corteza, mando y núcleo. Según la geoquímica y según la dinámica, podría darse por litósfera, astenósfera, mesósfera y endósfera. En la cual, en esa estructura, se basa la tectónica de placas. Es la que una placa se mueve respecto a otra, va a seducir, va a reciclar y así en el pasar del viento. A ver. Acá tenemos la estructura dinámica. Y hacia el otro lado tenemos la estructura química. Déjenme poner todo de una. Está muy didáctico. Aquí está. ¿Qué tenemos? Por parte de la estructura dinámica está la litósfera, la astenosfera, la mesósfera y la endósfera. Recuerdo que, al menos esta parte de la estructura de la Tierra en geología general, sí lo tocan de manera detallada. Dependiendo del profesor de la historia. Y respecto a la geotímica, está la corteza continental, la oceánica, manto superior, manto inferior, núcleo externo y núcleo interno. Y yo llegué a entender ya hace un par de ciclos, de repente. Quizás el año pasado que... No sé por qué se le llama geotímica. Porque la corteza continental tiene distinta composición a la corteza oceánica. Y todos tienen distinta composición. Entonces yo dije, ah, por eso es geotímica. Está hablando de la composición de la roca, de su teología. Porque aquí son granitos, granitos generalmente. Así dicen. Y en la corteza oceánica son basaltos. Rocas volcánicas, rocas plutónicas. Aquí en el manto superior, posiblemente encontremos rocas ultramáficas, posiblemente periódicas. Tendríamos que ir a ver. En el manto inferior, núcleo externo ahí. Ya es todo líquido, 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 líquido. Pero su composición igual es muy diferente. Y yo entendí que la dinámica es porque esto lo asocian a quién sube, a quién, a cómo se mueve. O cómo es que se comporta respecto al otro. Por eso aquí tenemos cuatro. Y aquí, bueno, es dividido en más. Corteza, manto, núcleo. Y subdividido. Un poco más específico con el modelo geoquímico. Les dejo este texto para que lo vean por qué es geoquímico. Acá está. Silicatos de aluminio. Por ejemplo, puede ser una microclina. Un fel de patopla geoclasa. Aquí están todos los silicatos. Pueden ser anfígoles también. De repente por ahí un piroxeno. Bueno, en el manto ya tenemos los silicatos de magnesio y hierro. Acá podría mencionar también piroxenos, olivinos. Que van a formar lo que son los basaltos o las rocas mágicas. Y bueno, si hablamos ya del núcleo. Son silicatos de hierro y níquel. Yo por mi parte no conozco o no tengo un silicato de níquel. Pero el silicato de hierro sí bastante. De repente esta es la diferencia con el manto y la corteza. Además de que está más profundo. El modelo dinámico. Ya como lo estábamos viendo en el gráfico. Viene a ser la capa rígida que engloba corteza. Más el manto superior. Entonces sabemos que la litósfera va a estar fragmentada en placas litosféricas. Placas principales. Por ejemplo la sudamericana. O de repente placas secundarias. Por ejemplo la del caribe. Que son pequeñas. O la arábica. Ahora la astrinosfera va a ser donde se encuentra la capa plástica y las rocas fundidas. Este coincide con el canal de baja velocidad. Dice... Un ratito chicos. Ya chicos. Entonces pasamos a la mesósfera. Simplemente es el límite con el núcleo externo. Y ya la endósfera que viene de endo. Comprende el núcleo. Que vendría a ser el esquema. Esto lo elegí ¿Por qué? Porque se nota la diferencia de densidades. Dense cuenta. Densidad 2.7. Densidad 3.2. Por peso subduce. Luego ya vamos a más profundidad. Más densidad. Más densidad. Más densidad. Más densidad. Miren cuánta densidad. ¿Por qué? Porque es tanta la presión. Las rocas están bien apretadas. Ocupando ¿Qué? Densidad es masa sobre volumen. Ocupando el menor volumen posible. Entonces mi densidad aumentaría. Aquí esos ocupan mayor volumen posible. Es por eso que tienen menos densidad. Además de su composición. Estos tienen aluminio. Estos tienen níquel y hierro. Muy pesado. Además gracias a este núcleo. Se producen lo que son el campo magnético. Es un mundo chicos. Yo de verdad los invito. Geología General te abre. La oportunidad. A distintas explicaciones. Y a teorías también. Porque ciencias en teorías. De la isostasia. Técnica de placas. Expansión del fondo oceánico. El miogeo. Sinclinal. Etcétera. Hay muchas teorías de verdad por ahí. Entonces. Lo que le mencionaba. Está compuesto de granitos. Y mira. Menciona calizas. Bueno. No lo mencioné yo. Pero. Sí. También hay calizas. Hay areniscas. Hay limolitas. Lutitas. Pero si hablamos de rocas ignias. Estaríamos hablando de los granitos. Este vendría a ser mi corteza continental. Y por debajo estaría mi manto. Ahora a ver. ¿No hay dudas hasta ahorita? Ya. Vamos a continuar entonces. Esto ya lo mencioné. Sobre el ciclo geológico. El ciclo de las rocas. Simplemente es otro esquema. Yo recomiendo para entender esto. En primer lugar. Hay que practicar. Está bien leer. Pero hay que practicar. Ponernos ejemplos de la realidad. De repente. Vemos en imágenes de Google Maps. Nos vamos a. A una laguna. A cuatro mil quinientos. Cinco mil. Y vamos viendo. ¿De dónde podría erosionar? ¿O por dónde podría pasar el acero? Entonces. Como dice. La práctica es el maestro. Pero sí. La teoría es muy importante. La verdad. Ahora. ¿Cómo empezamos aquí? Bueno. Vemos muchas flechas y todo. Pero. Por cualquier lado podemos empezar. Empecemos aquí. Por las rocas magmáticas. Que se suele empezar por ahí. Porque ahí se ha dado el origen de todo. Este puede tener un metamorfismo. Y pasar a rocas metamórficas. Pero este también puede pasar a lo que es. Segmentación. Transporte. Erosión. Y meteorización. Yo tengo un cerro. Tengo lluvias. O granizada de repente. Este va a botar. Pequeños trozos de roca. Que van a llamarse. O ya son sedimentos. Y van a llegar. Gracias al transporte. A una cuenca de. Segmentación. Aquí están los sedimentos. Gracias a que al hielo. Al viento. Al agua. Este posteriormente. Según las condiciones. Que pueda. Y mira. Acá se menciona temperatura. También. Porque hay un diagrama. En el cual. Cuando la temperatura. Es mayor de 200. Hasta aproximadamente. Esto. Y un poco más. Y entra al campo. De las rocas metamórficas. Porque al aplicarle calor. A una roca. Ya estaría haciendo. Que por ahí. El orden de sus cristales. De repente. Que recristaliza. Algunos cristales. También. Y se formen otros. Por ejemplo. De micas. Yo podría tener. De repente. Por ahí. Una silimanita. O otros minerales metamórficos. O sea. De minerales previos. Que adicionados. Adicionados por agua. O por otros iones. Se pueden convertir en otros. ¿Qué más tengo por aquí? Rocas metamórficas. Como ya mencioné. Puede ser regional. De contacto. Aquí de subducción. Sí. También. Estaría asociado al regional. Rocas sedimentarias. Para dar una introducción. Hay plásticas. Y no plásticas. Dentro de las no plásticas. Tenemos las químicas. Por ejemplo. Las calizas. Y las orgánicas. Por ejemplo. Las tracitas. La tracita. Es una roca metamórfica. Podemos tener huya. Lignito. El mismo carbón. También. Etcétera. A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Estas rocas ya las hemos visto. Nos faltaría ver imágenes. Pero. Como es un curso introductorio. Les estoy dando la introducción. Nuevamente. Este es otro esquema. Ya un poco más real. Este sería el oeste. Y este sería el este. Siempre. Con una escala de repente. Diez kilómetros. Tenemos. Bueno. La erosión de las altas montañas. Luego caería en una cuenca de. Perdón. A una corriente. Y este finalmente. Saldría como posiblemente. Un delta. Delta es. Un tipo de desembocadura. Generalmente de los rayos. Ahora. Todo esto que ven aquí. Es una zona metamórfica. Que posiblemente. Se ha dado por este intrusivo de aquí. Que ya está negro. Porque. Ya se habrá solidificado. Pero que si se dan cuenta. Tiene un conducto. Hacia la superficie. Formando. Este. Un vulcanismo explosivo. ¿Por qué les digo esto? Porque veo humo. O no humo. Porque veo una columna eructiva. Bueno. Si fuera efusivo. Que posiblemente también se esté dando. Fuera lavas nomás. Lavas. Pero ya cuando tengo mucho, mucho volátil. Y generalmente es. Aéreo. Ya tenemos. Estos tipos de. Mecanismo. Me parece que esto es un estrato volcán. Lavas con piroplastos. Lavas con piroplastos. Pueden ser compuestos también. Si es que habría otro volcán aquí. Generalmente se alinean en arcos. Por eso vamos a escuchar arcos magmáticos. Arcos volcánicos. Arcos de isla. Cuencas. De recuarco. Tras arco. Antipaís. Etcétera. Y es un mundo como les vuelvo mencionar. A ver. Siguiente. Nuevamente los procesos geológicos externos. Pero aquí ya me parece que esto ya es nieve. Entonces estaríamos entrando al ambiente glaciar. Esto de aquí viene a ser un intrusivo. Generalmente los intrusivos. No aparecen por aquí. O cerca al mar. Sino aparecen de repente a partir de acá hacia allá. Eso depende mucho de las isotermas que se encuentren. Del ángulo de subducción. Y muchos factores. Pero según yo lo que he recorrido. No he encontrado intrusivos muy cerca a la línea de costa. Pero sí hay el caso de que han existido. Quizás simplemente ha habido una transgresión. Y por eso lo vemos así. Pero como habrá sido a través del tiempo. Bueno, sería una bonita investigación. Aquí está. Al final todo llega a una cuenta. De génesis. Además menciono que esto podría ser humeable. Otros procesos. Y cuando el agua se acumula en las grietas de las rocas. Y bueno, si hablamos de un frío. Se puede congelar y aumenta el volumen y se rompe. Ese es un proceso de meteorización física. Nuevamente tenemos otro esquema. Pero aquí ya las dunas de arena estarían siendo acumuladas por la acción eólica. Las llanuras de sal. Esto puede ser simplemente una precipitación química. ¿Por qué? Porque se saturó. Se sobresaturó. Diversos factores. Tienen que ver con la temperatura. La cantidad de sal también que llega. De repente yo tengo un tope. Se llena. Se evapore así. Hay muchos depósitos de sal a través del Perú y del mundo. Por ejemplo acá sal y yeso. Podríamos tenerlo en las costas. Yo he visto varias costas que tienen sal. O de repente también hay formaciones. Salinas. Por ejemplo la formación Maras que se encuentra en Cusco. También tiene bastante depósito de sal. Y me parece que en Oyuni también hay uno. Ese es al sur. Ese es otro país. Abanicos aluviales también son depósitos. Esto siempre se ve cuando uno va de repente cerca a zonas de desembocaduras o conos coluviales. Depósitos glaciares. Se ven altas montañas. Se ven morrenas. Muy interesante. En la imagen de inicio que puse estábamos en sí un modelado glacial. De repente luego les muestro. A ver, siguiente chicos. Este es el tipo de metamorfismo que les dije de contacto cuando viene un intrusivo. Pero el intrusivo no viene solo. Puede venir seco o puede venir mojado. Me refiero a que puede venir con soluciones, con fluidos hidrotermales que luego me van a cristalizar. O de repente hasta formar un yacimiento. Aquí estas rocas ya están plegadas. ¿Por qué? Por el metamorfismo regional. Todas estas rocas se han comprimido. Y posiblemente aquí se haya formado un metamorfismo. De medio a alto grado. El dinámico se da por fallas. Porque yo tengo aquí temperatura que actúa. Puedo poder recristalizar. Y sí, en campo se ve mucho, la verdad. Yo siempre recomiendo escribir todo lo que se ve, dibujar y tenerlo guardado. Este es lo mismo. Un proceso interno que está aquí es el magmatismo. Que haría semejanza o referencia a esta parte. A través del tiempo ocurrió distintos magmatismos, vulcanismos. Es porque es un ciclo. Así como lo que ocurre aquí, endógenamente, ocurre también exógenamente. Y existen distintos tamaños de sedimentos también, de composiciones. Que uno no puede imaginarse. Todo está ahí y solo faltaría estar documentado y recolectado también. Es por eso que el geólogo siempre, cuando sale a campo, se lleva sus muestras. Muestra de manos, se le llama. Ah, bueno. En otro yo quería comentar sobre la investigación en geología. Sobre mapas topográficos, geológicos y satelitales. Para el primero, hoy los tengo acá en mi presentación. Para el segundo, tengo unos archivos. No voy a demorar mucho. Les iba a mostrar el geotadmin y el uso de Google Maps. Vamos a ir primero con la investigación. Como les mencionaba, hay dos tipos de técnicas. Las directas, la que uno puede observar. Por ejemplo, los materiales volcánicos. Lo que está ocurriendo en MISI. O lo que estaría ocurriendo de repente por Pichu Pichu. Y por ahí toda la cadena de volcanes que se encuentran. Y las indirectas podrían ser estudios sísmicos, magnéticos, térmicos, eléctricos, paramétricos, etc. Más o menos en el trabajo de campo, es importante hacer observaciones en el terreno. Porque lo que se hace es desgridir. Tomamos evidencia, luego la reportamos. Se puede plantear un mapa geológico, una columna estratigráfica. ¿Por qué? Porque esta columna nos da una serie de eventos. Aquí metamorfismo. Si esto es una brecha volcánica, un evento de un vulcánico explosivo. Acá una zona de mar de evaporación. Una zona de plataforma carbonatada, solmera. Donde además ha habido fauna fósil. Aquí un poco de aporte siliciclástico, margas. Esto me parece que son algunas calizas. Nuevamente tengo acá otras margas y así. El conglomerado ya te puede dar algo más reciente. Estos plásticos pueden ser de las rocas precedentes. Este sería un mapa geológico. Ahí voy a abrir unos archivos y los voy a enseñar. Al campo siempre se va con brújula. La cual hay que cuidarla mucha, por cierto. Porque en sí se vuelve nuestra compañía a lo largo de la vida. La brújula también, inclinómetro, que vendría a ser esta. Hay otros tipos de brújula en sí. La mejor es la brújula, pero contar que marca el norte y mida el ángulo de inclinación es suficiente. Gobierno de campo también. Aunque ahora es apoyado de tablets, fotos, etc. Lupa del geólogo. Yo recomiendo la por 20. A criterio personal, si compras la por 10 y la por 20. No es buena hora, pero yo recomiendo la por 20. Va a pasto por gráficos y geológicos. Sí, hay muchas técnicas también que hay que ver. Porque eso nos ayuda a detectar minerales, composiciones de roca, de repente alteraciones, etc. El más clásico, el microscopio petrográfico. Este ya nos da, es un método para identificar minerales que nos identifican en macro. El electrónico ya de repente, tenemos mi sección delgada. Y por ahí tenemos algo de duda. De repente esto puede tener oro, puede tener cromo, etc. Entonces lo mando a microscopio eléctrico. Difracción de rayos X. Esto ya, bueno, de repente tengo arcillas. Quiero saber qué tipo de arcilla es, o qué tipo de mica es, etc. Y modelos de escala y ensayos. Por último, los métodos químicos. Tenemos los volumétricos y gravimétricos. Por eso les decía que la geología también se apoya mucho de la química. Es por eso también que se lleva análisis químico. Química 1 también llevamos los geólogos. Parece que los de metalurgia llevan hasta química 2. Espectroscopías también. Aquí está la de fluorescencia de rayos X y la de absorción atómica. Por mi parte, hasta ahí, estamos bien. Yo ahorita lo que quería mostrarles era ejemplo de unos mapas. No sé si Leonardo me dice si me puede dar unos 15 minutos. Sí, Joan. No, 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 no hay problema. Sí, ya listo. Ya. Entonces voy a dejar de compartir y voy a abrir un mapita, ¿eh? Denme un toque, denme un toque. Mapa topográfico. A ver, vamos a... Acá está. Mapa topográfico. Mapa... Satelital. Sí, lo que voy a mostrar es herramientas. Estoy que lo abro. Mapa geológico. Está quedando, está quedando. No, 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 no ya a ver listo voy a volver a presentar ya me confirma si se ve por favor es un pdf si se ve ya listo chicos gracias miren este es un mapa topográfico el cual consta de líneas de nivel un poco de las vías también de comunicación un poco de hidrografía voy a acercarlo un poco hidrografía porque acá están las quebradas aquí está el río principal Santa Eulalia entonces yo estoy pensando que por aquí debe estar el río Rimac también entonces un mapa topográfico se usa en sí también para el mapeo o cartografía o geológico ya que sobre este lo que se va a hacer es trazar de repente litologías de repente estructuras geológicas etcétera este es un mapa de Santa Eulalia bueno no está acá está entre Santa Eulalia Ricardo Palma y Lurigancho ya Santa Eulalia le pertenece a otra provincia la provincia de Guarachirí o al carrer Ricardo Palma y Lurigancho sigue perteneciendo al limán metropolitano sí entonces eso también nos da una idea de cómo está el terreno por ejemplo si yo estoy subiendo por acá sé que voy a subir desde 1100 hasta 2300 pero no solamente eso tengo que ver cómo está mi escuelo y él qué tan cerca qué tan lejos y además nos apoyamos también del mapa satelital que ¿lo están viendo? ¿me confirma si se ve el satelital? sí se ve entonces nos apoyamos de todas estas herramientas porque ya al menos sabemos ah ya por acá quería subir ya lo veo un poco complicado así lo veo y luego de eso tenemos el geológico ya nos da un poco de la composición de las litologías que existen por ejemplo acá está la formación arawai que es del jurásico y todo lo rojo es el batolito de la costa aquí es el grupo RIMAN del paleógeno y esta es la formación huarochirí volcánica del neógeno y así entonces estas tres herramientas o al menos estas tres mapas para mí es una gran herramienta porque cuando uno va a hacer campo de exploración necesita de herramientas no hay que ir así nomás por eso también hay aplicaciones por ejemplo la Benza Maps que puedes poner tu mapa y con el celular nomás te dice estás acá estás acá estás acá puedes hacer anotación o sea la tecnología se usa para bien a ver voy a ver esto es respecto a los mapas quiero este ahora compartir un poco del que les dije el geocadmin el geocadmin es muy importante conocer estas herramientas no solamente el geólogo todo aquel que está apasionado quiero ver un rato acá está geocadmin me avisas si se ve Leonardo si se puede observar ya ya chévere 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 listo este herramienta es muy importante además que de acá podemos sacar los archivos para la realización de distintos mapas aquí tenemos algunas capas que son los shapes más o menos esta te da la litología estos números que ven aquí con letras son cuadrángulos por ejemplo el de acá es de Lima este es de Chancay Chosica Matucana Matucana Huarochirí etcétera entonces eso también es una gran ayuda para el geólogo y todo aquel que quiere salir al campo no solamente tenemos eso sino podemos tener la geología regional en el cual yo lo que uso bastante es el dominio estructural y mis tallas geológicas porque eso me da también una idea de cómo se han formado todos estos dominios por ejemplo tenemos la cordillera oriental la cordillera occidental la zona subandina o podría ser ceja de selva según mi apreciación y la llanura amazónica que vendría a ser toda la selva donde tenemos los depósitos más recientes y así esto es una gran ayuda otra parte también te ayuda a ver las concesiones donde está el catástrofe milero ¿por qué? porque cuando tú te vas a un lugar tienes que ver si es que en primer lugar hay pase y es libre generalmente las concesiones como les digo con un trato o hablar le pueden dejar pasar en el caso de que se esté trabajando en el caso de que sea extinta o no esté tramitada uno puede pasar por ningún problema eso nos pasó una vez cuando estuvimos por aquí por Ricardo Palma hay una concesión sacan hierro y nos dimos cuenta porque sacamos hematita hematita hipógena la beta era de 10 centímetros más o menos y ahí ya nos dijeron que esa era su concesión y que no vayan por acá entonces siempre en la vida nos vamos a encontrar con personas amables con personas que saben luchar y a veces con personas que no ves hay que ir preparado y siempre con la seguridad de lo que estamos diciendo porque si titudiamos o por ahí dudamos o nos contradecimos pueden sospechar de lo que estamos yendo a hacer y al final nosotros lo que hacemos es aprender de acá por último a ver quizás ya no les mencionaría mencionaría nada más ah bueno el mapa metalogenético también es importante pero no cumplen todo al 100% más o menos te da las ocurrencias de algunos epidermales porfinos de MS tipo de yacimiento a lo largo de lo que es el Perú en este caso ahora es un indicador nada más al final esto luego tiene que ir y hacer los estudios correspondientes nada más chicos eso sería todo quisiera presentarles una última diapositiva nada más donde a ver déjenme un momento a ver a ver a ver dónde está aquí está para la sección de preguntas de repente por ahí hay unas preguntas o de repente no buenos días en el chat han dejado unas unas preguntas así a ver voy a pasar a leer Valentín Alonso dice compañero buenos días si me mencionan cristalización fraccionada qué significaría lo mencionado antes ya esa pregunta ya la contestó ya la contestó claro entonces no han dejado otra pregunta más ya no hay problema ahí está el video ahora quedó todo claro a mí encantado de volver a comentar sobre este tema es muy interesante nuevamente repito de que este curso o materia o como se quiera llevar es la base para para lo que continúa al menos en geología entonces no hay preguntas bueno ha dejado el mismo compañero dejó otra pregunta dice dónde puede comprar la brújula y todos los elementos para la salida de campo sí ya lo vi a ver dónde puedo comprar la brújula y todos los elementos para la salida depende depende mucho del presupuesto que se pueda tener pero generalmente uno puede ir a Vinex que es lo más seguro y lo más caro pero recomiendo ir a así a huequitos donde uno puede encontrar de repente una picota usada para empezar así yo también empecé yo no me compré una picota nueva sino por ahí me conseguí una entonces hay que ver la manera porque esperar a juntar de repente por una brújula de mil y tantos es complicado y uno ya necesita practicar en el campo esa es mi recomendación que busquen lo más económico por el momento ya cuando quizás se pueda tener algo mejor darle sin dudar ya yo quedo en esta lupa porque sé que me va a ayudar en mi carrera y todo eso y así ok viendo que ya no hay ninguna pregunta más voy a pasar a presentar un un reconocimiento ya listo un momento certificado de reconocimiento otorgado a Joan Adrián Medias Minosa el círculo minero Mario le llamaba Evoio otorre el presente reconocimiento por su valiosa participación en los cursos intersemestrales 2022 como ponente del curso Geología General agradecemos tu disposición hacia toda la facultad y esperamos contar contigo en una próxima ocasión muchas gracias Joan y también agradecer a todos los participantes en la sala Zoom y a través de la transmisión en Facebook gracias gracias a ustedes más bien por el reconocimiento y nuevamente por la oportunidad si van a salir a campo me avisan si salen a campo me avisan yo por ahí les puedo de repente recomendar algunas zonas o podemos salir todos juntos sí creo que hay varios chicos aquí que recién van a llevar el curso y ya saben cualquier cosa con Joan ¿no? bueno este certificado se te va a llevar a tu correo ya dale gracias yo lo imprimo cuídense un gusto Joan también le viste en la presentación y Leonardo por avisarme un gusto Joan muchas gracias por tu participación es un honor contar contigo muchas gracias es un honor escucharte también oportunidades de poder invitarte y también este podrías invitar a los compañeros quizás que una salida de campo ¿no? sería importante estar contigo podría ser una introducción por ahí lo hacemos quizás en conjunto y lo coordinamos porque nuevamente repito el campo el campo es importante es estar ahí en contacto y tener en persona nuestro laboratorio ¿no? por así decirlo claro Joan gracias gracias por tu por tu participación Joan y una excelente ponencia muchas gracias gracias entonces ya nos estamos viendo hasta la próxima cuídense un abrazo para todos gracias compañero por su asistencia hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.